Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios te ha mandado, va a ser destinado nomás a mi. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo gente, contento y feliz. Yo puedo evitarlo, y quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado nomás para mi. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios te ha mandado nomás para mi. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios te ha mandado nomás para mi.